El impacto de la información digital se ha puesto de manifiesto en recientes investigaciones del cáncer mediático, como los Cuellos Blancos, Odebrecht, Petroaudios, Chats de la Botica, entre otros, asociados a pruebas electrónicas. Así son fuentes de prueba digital los registros de intervenciones telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, Telegram, Facebook y similares, que los operadores de justicia deben determinar si las admiten o no. En relación a la prueba digital, como usted bien señala, ha ido avanzando, pero nosotros como operadores, defensores, fiscales, jueces, procuradores, no le estamos siguiendo el rápido avance. Por ejemplo, si es que se quiere demostrar una conversación, a veces se ofrecen pantallazos o se ofrecen transcripciones en los chats que uno envía vía WhatsApp, vía Telegram, vía Facebook, etc. Pero eso no es tan fiable. Existen formas de alterar el contenido de ello, crear conversaciones falsas y el juez tiene que estar preparado. No basta con el pantallazo, debería ofrecerse, por ejemplo, el dispositivo electrónico, debería hacerse una visualización, un acta de visualización de cómo se lleva, cómo se tiene que obtener la información que hay, por ejemplo, en las computadoras, en los celulares, en las tablets. Sin embargo, estas pruebas corren el riesgo de la falsificación. Por ello, la Policía cuenta con la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología y el Ministerio Público con peritos especializados, pero aún se requiere mayor número de personal. Tenemos un equipo especializado y central que es la Divindad, la Policía, la División de Apoyo e Investigación a Delitos de Alta Tecnología. La Fiscalía también tiene sus propios órganos especializados, sus peritos especializados, pero como usted señala, hace falta. Entonces, de nada va a servir que tengamos buenas prácticas o unas normas magníficas si no tenemos una cantidad suficiente de peritos. ¿Y de qué manera se puede suplir? Bueno, tendrá la Fiscalía o la Procuraduría tendrá que generar alianzas con universidades, por ejemplo, con los colegios de ingenieros. ¿De qué otra forma? A través, por ejemplo, de hacer videoconferencias, que no se exija que el perito viaje físicamente y esté en el juicio, sino que pueda hacer su exposición de manera virtual. Este es uno de los temas a reforzar en el sistema de justicia, que no va a la par de una realidad cada vez más digital.